¿Qué tal amigos? En este video vamos a aprender esta secuencia de cuatro notas para el tono de mi mayor, que es si, natural, do sostenido, re sostenido y mi natural si, do sostenido, re sostenido, mi natural 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3